Bienvenidos al canal digital Arnold Gessel. Trabajamos día a día para que los aprendizajes de nuestros estudiantes sean tan fuertes como la raíz de una clase. Soy la profesora Nicole Monárez y hoy trabajaremos en la asignatura de inglés del segundo ciclo. Bueno chicos y chicas, espero que todos estén bien en sus casas. El día de hoy el objetivo de nuestra clase será identificar el uso del verbo to be. El verbo to be es súper necesario chicos para dar información personal, para describir. Es súper primordial a la hora de aprender inglés porque siempre lo vamos a estar usando. Bueno, en primer lugar, lo necesario es saber qué es un verbo. Un verbo es una acción, algo que nosotros realizamos. Puede ser comer, bailar, etc. En este caso, el verbo to be podríamos decir que son dos verbos en uno, ser y estar. Cuando usamos el verbo to be, como dije anteriormente, lo usamos para dar información personal acerca de nosotros o de otras personas y para describir también a nosotros mismos, cosas, personas, lugares, etc. Otro ejemplo que les puedo dar acerca de la información personal, ya sea de la nacionalidad. Por ejemplo, ahí dice I am Chilean. Sería yo soy chileno. Otro ejemplo podría ser he is Carlos para dar nombre. Él es Carlos, ¿cierto? Ahí tenemos uno. Entonces sería yo soy chileno y él es Carlos. Soy y está. Los dos usos. También tenemos you are 13 years old. Que es para también sirve dar edad. La edad de alguien o de nosotros mismos. Para describir como dijimos, ya sea de un lugar. I am in my house. Yo estoy en mi casa. She is a student. Ella es un estudiante. Y you are happy. Tú estás feliz. Que también sirve para describir estados de ánimo. Entonces ahora la pregunta más importante. ¿Cómo se usa el verbo to be? Es necesario saber, chicos, que el verbo to be tiene tres formas. Am, is y are. Los tres significan exactamente lo mismo, pero lo usamos para pronombres distintos. ¿Qué quiere decir con pronombres? El sujeto de la oración. El que realiza la acción. Tenemos acá para am, I. I am. El I siempre va a ir con el am. No puede ir con el is, no puede ir con el ar. I am. Siempre van a ir juntitos. Un ejemplo. I am in my house. Yo estoy en mi casa. O I am a student. Yo soy un estudiante. O en mi caso, I am a teacher. Yo soy una profesora. Luego tenemos is, que lo usamos con los pronombres he, she, él y ella. Entonces, he y she siempre van a ir con is. Siempre. Nunca van a ir con am o con are. Con is. Siempre van a ir juntitos. Ejemplos. Y ejemplos tenemos. He is Chilean o she is Chilean. O he is happy, she is happy. Él está feliz, ella está feliz. Él es chileno, ella es chilena. Y por último, tenemos are, que lo vamos a usar con los pronombres you, we and they. You, you, puede ser tú o ustedes. ¿Ya? Ambos usos están correctos. Tenemos we, nosotros y they, ellos. Esos tres siempre se van a usar con are. Nunca con is, nunca con am. Siempre con are. You are, we are, they are. Un tip para poder aprendérselos es que is siempre lo vamos a usar cuando hablemos de una persona. Y el are cuando hablemos de más de una persona. Por eso acá es ustedes, nosotros, ellos. ¿Ya? Ejemplos tenemos. You are a teacher. Puede ser we are 15 years old, la edad. O they are 15 years old. They are happy, ellos están felices. They are Chilean, ellos son chilenos, etc. Bueno, ese es, esto es cómo se usa el verbo churri, chicos. Ahora vamos a aplicar, ¿ya? Para que vean cómo se usa. Acá tenemos estos dos chicos. Como dije anteriormente, sirve para presentar información personal, ¿ya? Para describirnos a nosotros mismos, para que los demás nos puedan conocer. Entonces, acá tenemos a Mike. El primero, obviamente, saluda. Porque uno cuando ve a otra persona, ¿qué hace primero? Saludar. En inglés podemos decir hi, hello, good morning, good afternoon, good night. ¿Ya? Todas esas son formas de saludar. ¿Por qué aquí hi y no hello? Porque hello se usa más formalmente. Como por ejemplo, con nuestros profesores o con personas mayores que nosotros vamos a usar hello. Pero si tenemos hi, es porque estamos hablando con personas, por decirlo así, de la misma edad. ¿Ya? O personas con las cuales tenemos más confianza. Ustedes con sus amigos se pueden decir hi, pero a los profesores, a sus padres, a sus familiares, hello. So, entonces, sigamos leyendo. Dice, I am Mike. Yo soy Mike, ¿cierto? Para decir su nombre, ustedes pueden decir I am Mike o my name is Mike. ¿Ya? Va a depender del nombre. En mi caso sería I am Nicole o my name is Nicole. Después tenemos la edad acá. I am 15 years old. Acá, chicos, no nos vayamos a confundir. Porque si queremos traducir esta oración en español, sería yo tengo 15 años, ¿cierto? Pero en inglés siempre vamos a usar el am para decir la edad. Otro verbo que significa tener en inglés es el have. Pero yo no puedo decir I have 15 years old. Eso está incorrecto. Si nosotros lo decimos, la otra persona no nos va a entender. Entonces, siempre debemos usar am. I am 15 years old. Luego tenemos acá. I am from Italy. ¿Cierto? Yo soy de Italia. She is my friend. Ella. Ella es mi amiga. ¿Cierto? She is my friend. Mary. She is very smart. Ella es muy inteligente. ¿Ven que acá usamos para describir a la amiga? Después tenemos acá. We are in the same class. Estamos en la misma clase. O sea, son compañeros. ¿Cierto? Y si ustedes acá pueden ver, ven, el I siempre lo usamos con el am. El she siempre lo usamos con el is. Y el we con el are. Porque ahí él se está incluyendo en la oración. Él y su amiga están en la misma clase. Luego, veamos acá a la amiga. Dice, hi, I am Mary. I am 16 years old. I am Italian. He is my friend Mike. He is very smart. ¿Pueden ver ustedes alguna diferencia entre la presentación de ella con la de él? Bueno, ustedes están viendo acá que es más cortita, ¿cierto? Eso es porque acá Mary usó contracciones. ¿Qué es una contracción? Es cuando nosotros acá, por ejemplo, I am, borramos la primera letra y le agregamos una comita. Como está acá. Eso es una contracción. Lo achicamos. ¿Para qué lo achicamos? Para que sea más fluida la conversación y para crear oraciones más cortas. ¿Ya? ¿Qué se usa más? El I am. ¿Ya? Se usa mucho más que el I am. No está incorrecto usar I am. Está súper correcto. Pero se usa más el I am. ¿Ya? Después tenemos acá, por ejemplo, la contracción. His es lo mismo que he is. Lo mismo, lo mismo. Pero ven acá, en vez de decir he is, borramos la i y le agregamos una comita. He is my friend Mike. Lo mismo acá. His, he is very kind. Le borramos la i y le agregamos una comita. ¿Cómo sería acá en el caso de we are? Le borramos la a y le agregamos una comita. Y sería we're in the same class. Y otra cosa, si ustedes se fijaron acá, que hay dos formas de decir la nacionalidad. Yo puedo decir I am from Italy. En nuestro caso, I am from Chile. ¿Cierto? O decir I am Italian. Yo soy italiano. O en nuestro caso, I am Chile. Soy chileno. Pueden decir el país o la nacionalidad. Amas están correctas. Bueno, en el ejemplo que acabamos de ver, era cuando uno se presentaba a otras personas. Pero, ¿cómo usamos el verbo to be cuando estaba en una conversación? De la siguiente forma. Acá tenemos a una niña. Y vamos a hacer como si nosotros le estuviéramos preguntando a ella para conocerla mejor. ¿Qué hacemos primero para conocer a alguien? Los saludamos, ¿cierto? Podría ser hi, como dijimos. Hello. Good morning. Buenos días. Good afternoon. Buenas tardes. Y good night. Buenas noches. ¿Ya? Todas están correctas. ¿Ya? Podemos usar la que nosotros queramos, la que nosotros nos acomode, dependiendo de la situación o del contexto. ¿Y cómo respondería a ella? Hi, ¿cierto? Puede decir hi o good morning. Puede responder de la misma forma que nosotros la saludamos. Luego, si le preguntamos, how are you? ¿Saben qué significa how are you? How are you? Preguntamos para saber cómo está la otra persona. Si está bien, si está mal, si está feliz, si está triste, etc. ¿Ya? Igual cuando nosotros vemos a alguien en la calle, conocemos y le decimos, hola, ¿cómo está ahí? Ya, lo mismo. How are you? Y ella responde, I'm good. And you? Estoy bien, ¿y tú? Puede ser también, I am fine, en vez de good. O estoy mal, I am bad. O I'm happy, estoy feliz, I'm sad, I'm triste, etc. ¿Ya? Luego, vamos con la tercera pregunta. What is your name? ¿Cuál es tu nombre? Eso significa. Y la niña nos responde, my name is Lucy. También puede responder, it's Lucy, refiriéndose a su nombre. It's, ella aquí lo está usando para reemplazar, my name. ¿Ya? Para reemplazar este. O, I'm Lucy. Las tres también. What is your name? My name is Lucy. It's Lucy. O, I'm Lucy. Luego tenemos, how old are you? ¿Saben a qué se referencia esto? A la edad. ¿Cuántos años tienes? How old are you? I'm 16 years old. And I'm. Luego tenemos, where are you from? ¿De dónde eres, cierto? ¿Dónde vives? So, where are you from, Lucy? I'm from Brazil. O, ¿cuál era la otra forma que podía ser? I am Brazilian. ¿Cierto? O, I am from Brazil. Pero siempre vamos a usar, where are you from? Para preguntar la nacionalidad, perdón, de la persona. Luego, por último, tenemos la despedida, ¿cierto? Bueno, esto va a depender. No debe ser exactamente así con esa estructura. Nosotros podemos, no sé, después de la nacionalidad, preguntar más cosas, lo que nosotros queramos. No sé, número de teléfono, dónde estudia, con quién vive, si tiene amigos, etc. Pero esto es solo un ejemplo. Y bueno, para despedirse, podría ser, nice to meet you, nice to meet you, bye, goodbye, o see you soon. Nice to meet you es un placer conocerte, ¿ya? Bye, adiós. Goodbye, también es adiós. Pero, igual como hi y hello, bye lo usamos para personas de nuestra misma edad, amigos, etc. Y goodbye es más formal, para decirle, no sé, adiós a nuestros profesores, ya personas de mayor edad que nosotros. Y see you soon, te veo pronto. ¿Y cómo responde ella? Nice to meet you too. Un placer conocerte también. O puede decir bye, goodbye, see you soon, ¿ya? Esto es, como dije, un ejemplo. Pero siempre vamos a usar estas preguntas, chicos, ¿ya? Para preguntar. Y si ustedes se fijan acá, tenemos how, what, how y where, ¿ya? Siempre cuando nuestras preguntas empiezan con eso, es porque queremos saber más información de la otra persona. How, cómo, what, qué o cuál. How, cuántos, where, dónde, ¿ya? Pero, profe, ¿por qué aquí es cómo y acá cuánto? Ya, cuando es how old, o how much, o how many, pregunta de cantidad. Y cuando después de how tenemos al verbo to be, pregunta sobre la edad. Oh, perdón, sobre cómo está la otra persona, ¿ya? Ya, chicos, ahora es su turno. ¿Qué necesito que hagan? Un cómic. En el cómic deben integrar todos los componentes y vocabulario que vimos el día de hoy, usando el verbo to be. El cómic debe incluir un saludo. Hi, hello, good morning, good afternoon, good night, el que ustedes quieran. Estado de ánimo, como preguntamos todo el día de hoy, como preguntamos, how are you, how are you. El nombre, what's your name. Edad, how old are you. Nacionalidad, where are you from. Y una despedida. Goodbye, see you soon, bye, etc. Les voy a adjuntar una guía en donde tienen el formato del cómic que quiero que hagan. Ven, y acá arribita les da una ayuda. Aquí debe ir el saludo. Acá preguntar cómo está. Preguntar el nombre. Preguntar edad. Preguntar nacionalidad. Y despedirse. Así como nosotros lo hicimos con la chica anterior, del ejemplo. Así. Acá pueden, no sé, hacer sus dibujos. No sé. Si es algo mejor que monitos de palo, perfecto. ¿Ya? Pero acuérdense. Con dos personas. Pueden usar, no sé, acá una persona hipotética. Y acá pueden ser ustedes respondiendo para que así se vayan acostumbrando a expresar su información personal. O pueden ser dos personas imaginarias, hipotéticas. ¿Ya? Eso, chicos. Acá les dejo mi correo. En caso de que tengan dudas. En caso de que quieran que se lo revisen. Le sacan una foto, me lo envían. Igual yo lo voy a adjuntar en el abajito del video. Por si alguien puede imprimirlo. Pero también lo voy a adjuntar yo con una ficha. ¿Ya? Para que ustedes puedan ahí trabajar en él. Estoy ansiosa por ver su cómic. Espero que les quede bien. Ojalá que hayamos aprendido hoy día. Y espero verlo muy pronto. Que estén bien. Y recuerden no salir de sus casas. Bye.